Un extraño incidente ocurrió en el aeropuerto de Copenhague durante una entrevista a Klax Braun Jorgensen, entrenador de la selección de balonmano femenino de Dinamarca. Esto mientras estaba siendo entrevistado por el canal de televisión TV2 en el aeropuerto. En el video se puede ver a una mujer rubia hablando con otra mujer, pero momentos después la mujer que lleva su equipaje en un carro se aleja y la mujer al parecer desaparece inexplicablemente. El video no ha sido editado ya que la entrevista estaba siendo emitida en vivo y en directo. La propia Nielsen afirmó que probablemente signifique que es una extraña coincidencia, ya que ella afirma que venían de un largo viaje y cuando se dio cuenta que apareció en medio de una entrevista intentó desaparecer del plano de un modo discreto. Sin embargo, la explicación ofrecida por la propia deportista no dejó satisfecho a muchos usuarios que aseguraron que debería deslizarse con una agilidad propia de un experto en artes marciales para pasar desapercibida. Si se mira de cerca se puede ver los pantalones vaqueros azules de la mujer rubia entre el brazo y el cuerpo de la mujer que lleva el carro al equipaje y los escépticos aseguran que se trata de una extraña coincidencia, donde la mujer rubia camina fuera de las imágenes de televisión en el momento exacto que la mujer empuja el carro y pasa por delante. ¿Se tratará de una divertida coincidencia o es una nueva evidencia de un extraño fenómeno? ¿Te gustaría recibir más noticias del mundo del canal del misterio? Te invito a que te suscribas a nuestras páginas, redes sociales y a nuestro canal para seguirle la pista a todos los misterios que salen día a día. No olvides compartir el video y nos vemos en el siguiente.